Los piden en las canciones, pues se la vamos a cantar, con puchita, con puesta, se la vamos a cantar, dale beso, beso, eso, ahorita se la cantamos, con mucho gusto, los cuatro meses, los cuatro meses, los cuatro meses, sí, sí, ahorita se la cantamos, sí. Ahí le trae el micrófono, que lo vayas, señor Rubén. Salve muchachos, la banda se llama Cuatro Meses, adelante, banda Ezequiel Peña. Cuatro Meses, adelante, banda Ezequiel Peña. Si me quiero sin mueres En el verano, el cuerpo eternal, Especimiento Bueno el señor no me voy a morir En el verano, en el verano, en el verano, en el verano ¡Gracias! 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 Y si te toca te sigo con otra y otra tú que estás en su cara y yo que caigo una contenta ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!